3. Ríete tú del conflicto internacional que nuestro país vivía recientemente con Marruecos. Lo que realmente nos debe preocupar es el otro lío internacional en el que vamos a meternos con Irlanda. Conflicto en el que tendrá que intervenir la propia reina Leticia debido a la nueva pareja que se ha echado su hermana, Thelma Ortiz. Tal y como publica Semana, Robert Gavin Bonar, abogado de 54 años de edad, es el ex marido de una de las hermanas integrantes del grupo de Kors. Exactamente, Sharon Kors, la cual ha querido tomarse su propia vendetta contra Thelma y veremos si no acabamos a malas con el país del... Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Recientemente se conocía la noticia de que Thelma Ortiz estaba embarazada de Robert. Un esperado bebé que convertirá en un nuevo sobrino o sobrina para la reina Leticia. Pero claro, aunque este abogado irlandés lleve integrado en la familia desde 2019, siendo las últimas apariciones junto a los monarcas y también junto a la difunta Menchu Álvarez del Valle, desconocíamos la historia que tenía detrás, y es que la expareja de Robert es nada más y nada menos que Sharon Kors. Si eres de los que has vivido los 90 intensamente, este apellido te suena a... Sharon es una de las violinistas del grupo irlandés de Kors, el cual tuvo muchísima popularidad en esa década. Grupo compuesto por el resto de sus hermanos, aunque ahora mismo Sharon ha querido dedicar tiempo a su carrera en solitario, el drama que la cantante ha vivido es tremendo y ha encontrado culpable. Si Telma Ortiz es la que a ojos de la artista es la artífice de que su matrimonio llegara a su fin. Tal y como publica Semana, el abogado y ella llevaban 18 años de relación que él mismo ponía punto y final debido a que se había enamorado de la hermana de nuestra reina Leticia. Algo que la integrante de The Course no perdona. Tanto que ha compuesto una canción que el título ya lo dice todo, de Fulan de Scorpion que traducido al castellano viene a ser algo así como el tonto y el escorpión. Como si de Isabel Pantoja se tratase, Sharon componía este tema, solo un día después de que su matrimonio saltara por los aires. Un tema lleno de puya. Tal y como recoge la revista, el tema surgió cuando estaba esperando un avión. Un vuelo que cogía después de haberse enterado de esta noticia. Destrozada por los acontecimientos del día anterior, las lágrimas perforan mi piel como si fueran carambanos. De nuevo estoy en sintonía con los elementos, solo que esta vez mi corazón ha sido roto en mil pedazos. Para nunca volver a ser quien era, relataba para Semana, fue justo en ese momento cuando las palabras salían a borbotones como un meteorito, impactando en la Tierra. El ronto y el escorpión trata sobre una traición que no hay que ser muy listos para saber de. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.